contentos en esta hora, me siento muy contento de estar aquí, tenía tiempo que no estaba en este lugar y cuando no tiene tiempo, uno se pone nervioso, creo que se nota y no me había percatado que también estábamos por Facebook Live así que eso hace un poquito más de presión pero es importante uno ser uno mismo, sin hipocresía, sin engaño ser quien uno es, amén, eso es algo que le agrada el Señor yo le puedo mentir aquí pero delante del Señor todo está descubierto, amén y quisiera que allí para en honor al tiempo vaya al libro de Génesis capítulo 21 y discúlpeme mi hermano que está en el teclado si me pudiese ayudar allí no soy de predicar muy largo, realmente tal vez este mensaje es bastante corto, tal vez y quiero allí que vaya al libro de Génesis capítulo 21 versículo 9 Amén ¡Gracias! 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 La tensión es que por lo general uno siempre toma a un personaje bíblico para extraer un mensaje. Amén. Por lo general lo que uno hace. Pero hay algo que me llama mucho la atención aquí y no son los personajes precisamente. Eso es el lugar. Este lugar llamado Berseba, hay algo especial en este desierto. Hay algo diferente en este desierto. Así que con la ayuda de Dios voy a pasar por varios personajes bíblicos porque no es el personaje sino en esta ocasión es el lugar. Amén. Y estuve investigando un poco de qué es un desierto y yo creo que siempre es como obvio que es un desierto. Pero hay algo que me llama la atención y dice el desierto es una área de tierra extremadamente seca y con escasas precipitaciones. Amén. Los desiertos se caracterizan por recibir escasas lluvias por año, lo que dificulta la supervivencia de los seres vivos. Muchos piensan que decir desierto es sinónimo de arena y de calor. Sin embargo, no es así. El clima puede pasar de ser inmensamente caluroso en el día a ser inmensamente frío en las noches o madrugadas. Tocando a veces los 50 grados en el día y tocando a veces los menos 10 por las noches. Hace unos días estaba viendo un documental acerca de Atacama, el desierto que tenemos en este país. Y decía que era uno o es el desierto más árido del mundo. Los expertos, hay algo que me llamó la atención y decía que vinieron geólogos expertos de afuera y analizando el agua, analizando la lluvia. Decían que para llenar tan solo una taza de café con agua de la Atacama se podría tomar un siglo. O sea, 100 años para poder llenar una taza de café en ese lugar. Por lo tanto, es catalogado como el desierto más árido del mundo. Amén. Más allá de esta palabra, el desierto no significa precisamente calor o arena. Sino que significa despoblado, solo, inhabilitado, que no hay gente o simplemente no hay nada. Amén. Iglesia, yo tengo la certeza que en este día Dios me tiene en este lugar porque te quiere mostrar que no todos los desiertos te matan. Que no todos los desiertos son para pasarse. Hay desiertos, iglesia, que son para darte vida. Hay desiertos, iglesia, que es para convertir lo que está muerto en vida, para transformar tu vida. Pero hay algo tremendo y es que ningún desierto de la vida puede hacer esto. Solamente los desiertos de Dios, el que está diseñado específicamente para ti, puede hacer esto. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús, si usted lo cree. Permítame ponerle un poco en contexto. Antes que viésemos esta historia de Agar en el desierto de Berseba, Dios llamó a Abraham en su momento de Ur de los Caldeos. Abraham no era un hombre precisamente espiritual, no era precisamente un hombre de Dios. Amén. 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 Gracias. 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 La pena cruzar. Iglesia. Tengo la confianza total en este día que Dios me envió a este lugar para decirte que el desierto que estás pasando. Tiene la provisión necesaria Que no le preguntes a Dios Por qué, por qué, por qué, por qué Que no le preguntes a Dios Señor Jesús hasta cuándo Voy a salir de este desierto Todo lo contrario Tan solo dice Señor Acepto tu voluntad Lo único que quiero es saber Caminar el desierto Hubo un momento cuando Abraham Llegó a cierto sitio Y conoció a un rey llamado Abimele Y en ese sitio Abimele conoció Cómo Dios estaba con Abraham Abraham estaba en una tierra Que no era de él Pero que Dios se la iba a dar Y Abimele sabiendo que Dios Estaba con él le dijo Mira, mira Abraham Hagamos una cosa Hagamos un pacto Yo te voy a tratar bien Yo te he tratado bien Quédate en la tierra donde estás Tú no vas a hacer nada En contra de mis hijos Yo no voy a hacer nada En contra de los tuyos Pero necesito que hagamos un juramento Ese fue el día En que Abraham pactó con Abimele Y le dijo Abraham esto se llamará Berseba ¿Sabes qué significa Berseba? Pozo del juramento En pocas palabras Cuando usted ve en la palabra de Dios El desierto de Berseba Lo que usted está diciendo Es el desierto de la promesa Iglesia hay algo muy tremendo aquí Usted puede ver el desierto del Sinaí El desierto del Nehue El desierto de muchos tipos En el Antiguo Testamento Pero hay algo particular En el desierto de Berseba Donde no solamente Abraham caminó Sino donde también Agar tuvo que estar Y allí muriendo casi Agar Allí muriendo casi el muchacho En el desierto de la promesa Se aparece el Señor Le dice Dios mío Agar ¿Qué pasa? Tranquila ¿Qué necesitas? Porque iglesia Los desiertos de Dios Son los únicos Que no te van a matar Son los únicos Que te van a dar vida Son los únicos Que te van a transformar Iglesia Los desiertos de Dios Son los únicos Donde puedes ver La gloria de Dios Allí está Agar Caminando errante Sin rumbo fijo En Berseba Amén Ya este desierto Comienza a tener algo Muy importante Para muchos hombres Y mujeres Agar Tan solo le dieron Un pan Y un odre de agua Déjame decirte una cosa Iglesia Puede parecerte Que Abraham fue un egoísta Al solamente darle Un pan Y un odre de agua Tú podrías decir La envió a morirse Pero note algo Abraham tenía una fe Plena en el Señor Y lo primero Que el Señor Le dijo a Abraham Cuando estaba muy preocupado Porque tenía que echarla Fue No te preocupes Déjame el muchacho A mí Déjamelos a mí Dale el odre Dale el agua Yo me voy a ocupar De ellos Déjame decirte Una cosa Iglesia En los desiertos Que son de Dios Dios se va a ocupar De ti No te preocupes Por qué va a pasar Cómo lo vas a caminar No, 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 no Si Dios te lo promete Dios va a estar contigo Iglesia Ya hay algo Aquí Respecto a Agar Y al hijo Dios le indica No te preocupes Agar Dios le dice No te preocupes Abraham Por Agar Y por su hijo Y Dios promete Esto es algo interesante Dios promete Promesa Para Isaac Estando En una casa O bajo techo Seguro Pero al mismo tiempo No descuida A Ismael Y mientras que uno Se quedó en la casa Con promesa El otro comenzó A caminar Un desierto Para el cual También Dios Tenía una promesa Iglesia Van a haber momentos Donde hay promesas Para ti Te vas a sentir Tranquilo Vas a estar bien Todo está ok Pero iglesia Hay momentos Que tienes que aprender A discernir Cuando Dios te dice Es momento Que comienzas A caminar Mi desierto No te preocupes Por el agua No te preocupes Por el alimento Confía En mi desierto Y Dios te va a dar Lo necesario Amén Dele un fuerte Aplauso al Señor Oh iglesia El Señor Es bueno Iglesia Cuando estés Cruzando un desierto Un pedazo de pan Y de odre De agua No va a ser suficiente Cuando estés Cruzando un desierto Aunque los demás Te ayuden Nunca va a ser Suficiente Agar Iglesia Dios es suficiente Dios lo llena todo No te hace falta Más nada Dios lo llena todo No dependas De los demás No dependas Del mundo No dependas De si tengo Un buen trabajo Es difícil Enmanojaros Si yo le dijese Lo que estoy pasando Lo que estoy cruzando Pero bueno Ahí tengo Un ahorrito En mi cuenta Y por eso Me sostengo Ahí tengo Una familia Que me quiere mucho Y con eso Sé que me va a ir bien Iglesia Los momentos Yo no sé usted Pero yo personalmente Cuando más he sentido La gloria de Dios Es cuando estoy Solo en los desiertos Con Dios Es allí Amén Sabes que te dice el Señor Isaías 43 2 dice Cuando cruces Las aguas Yo estaré contigo Cuando cruces Los ríos No te cubrirán Sus aguas Cuando camines Por el fuego No te quemarás Ni te abrazarán Las llamas Yo soy El Señor Tu Dios El Santo Israel Tu Salvador Isaías 41 10 No temas Porque yo estoy contigo No tengas miedo Porque yo No más nadie Yo soy Tu Dios El que te va a ayudar El que te va a sustentar El que te va a ayudar Ya lo que me llama mucho La atención De este versículo Cuando dice Yo soy tu Dios Yo te fortaleceré Yo te ayudaré Y también te sustentaré Con la diestra De mi justicia ¿Sabe iglesia Que es sustentar Soportar Sostener Sujetar Afirmar Aguantar Mantener Alimentar ¿Y sabe con qué? Con la diestra ¿Y sabe cuál es la diestra? El poder de Dios ¿Sabes qué es lo que te está diciendo el Señor? Tú no necesitas de nadie Conmigo lo tienes todo ¿Quieres llorar? Llora Pero hazlo en mi presencia ¿Estás cansado? Ven a mi presencia Y te voy a dar consuelo Yo soy suficiente para ti ¡Oh, Aleluya! Denle un fuerte aplauso Señor Señor Tú lo eres todo Tú lo llenas todo Si tú estás con nosotros Nada más importa ¡Oh, Aleluya! Iglesia Cuando los desiertos son de Dios Jamás vas a morir en el proceso Cuando los desiertos que vas a cruzar Son de Dios Y han sido diseñados para ti Todo lo que tú necesitas Para no morir en el intento Dios te lo va a dar Porque yo sé Dice el Señor Porque yo No más nadie Dice Yo sé los planes Que tengo para ustedes Planes de bien Y no de calamidad Iglesia Pasar un desierto De Dios No es ninguna calamidad Puede que ahora No lo entiendas Pero en su momento Lo vas a entender Y cuando lo entiendas Iglesia ¿Sabes qué? Esto es algo hermoso Los desiertos de Dios Son los únicos En los que una vez Que tú sales De ese desierto Tú miras atrás Y no dices Uy No quiero Ojalá no hubiese pasado por eso Son los únicos desiertos Que tú dices Gracias Señor Porque lo caminé No hubiese tenido Una relación contigo Si no lo hubiese caminado Mi sanidad No hubiese llegado Si no hubiese Capituzado Ese desierto No hubiese tenido La relación Que hoy Tengo contigo Si no lo hubiese cruzado El problema No es el desierto El problema Es querer Cruzar Desiertos Para los que No fuiste llamado Ese es el problema La desobediencia El pecado El yo hago como yo Lo que yo quiera Es cuando yo diga Eso Eso abre una puerta A un desierto Para el que No fuiste llamado Pero cuando tú Te mantienes En fe Cuando tú Te mantienes Queriendo Cuando tú Estás allí Hay un momento En el que el Señor Te va a decir Ven Y cuando Ya sé Tranquilo Que yo te voy A dar de agua Yo te voy A dar alimento No te preocupes Vas a llorar Si probablemente Un poquito Vas a sufrir Un poquito Si tal vez Vas a sufrir Pero la diferencia Entre los desiertos De Dios Y los desiertos Del mundo Es que los desiertos Del mundo No tiene el favor De Dios Mientras que esto Cuando más sientes Caer Cuando más sientes Que te mueres Allí Llega el Señor Y te toma Te levanta Te limpia Un poquito Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Déjeme ponerle Otro ejemplo Jacob Yo creo que Muy bien conocido Este Jacob Cuando joven Yo no sé Si usted sabía Pero él realmente No conocía Al Señor Nunca había tenido Un encuentro Con el Señor Estaba en la casa De su padre En la casa De su madre Gozaba Decía que era De tienda Que estaba allí Que estaba cómodo Pero nunca Había conocido Al Señor Su padre Lo había instruido Muy bien Estaba muy bien Pero nunca Había tenido Un encuentro Con el Señor ¿Sabe qué es Lo que sucede? Cuando Jacob Toma lo que no es suyo Cuando hace Esa trampa O ese engaño A su hermano De hecho Jacob Significa eso Engañador Suplantador Cuando hace esto Su hermano Quería matarlo Su hermana Le dice Tu hermano Te quiere matar Es mejor Que huyas Es mejor Que te vayas ¿Sabe qué me dice La palabra de Dios? Allí en Génesis 28 10 Y lo primero Lo primero que él hizo Fue salir Del desierto De Berseba ¿Sabe qué te quiero decir Iglesia? Lo primero Que él comenzó A cruzar En medio De su desesperación En medio De su miedo Fue el desierto De Berseba El desierto De la promesa Iglesia Yo quiero que tú Notes algo Llega un momento Cuando Jacob Estaba en el desierto Dice que cayó El sol Se hizo de noche Y lo único Que hizo Jacob Fue tomar Una piedra Que había en el camino Fue la única almohada Que tenía La recostó Sobre su cabeza Se quedó dormido Probablemente Estaba pensando El cansancio La persecución El pecado Todo Y lo primero Que ocurre Es que comienza A soñar Con el Señor ¿Sabes qué te quiero decir Iglesia que cuando comienza A soñar Con el Señor Pudiese entender Si tú no lo lees O qué soñaría Este joven Antes de que esa palabra Tú la veas Probablemente sea Jacob Cometiste un error Sabes que hay pecado Te toca Te toca Empáticamente Irte al infierno Como es posible Había pecado Había dolor Había persecución Había cansancio Y sabe Que es lo primero Que le dice el Señor Yo voy a hacer Contigo Lo que he dicho ¿Sabe qué significa Eso? Yo voy a cumplir El propósito En tu vida Que tengo Destinado Para ti ¿Sabes qué es lo que pasa Iglesia? Son en los desiertos Donde comienzas A ver la gloria De Dios Son en los desiertos Cuando comienzas A ver La voluntad De Dios Amén Y el Señor Le dice Hey Lo que iba a hacer Contigo Jacob Lo voy a hacer Y Génesis Capítulo 28 15 Dice He aquí Estoy contigo Y te guardaré Donde quiera Que fueres Y volveré A traerte A esta tierra Y le dice Porque no Te dejaré No dejaré No te dejaré Hasta que haya Hecho Contigo Lo que he dicho Amén Y despertó Jacob Del sueño Y dice Jacob Ciertamente Jehová Está En este lugar Y no Lo sabía Y tuvo miedo Cuán terrible Es este lugar Dice No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta Del cielo Iglesia No te Nunca te quejes Por el proceso Nunca te quejes Por la prueba Si es de Dios Tu relación Con Dios Va a aumentar Si es de Dios Cuando salgas Vas a salir Con un nivel Diferente Si es de Dios Vas a ver La gloria de Dios Y cuando salgas De allí vas a decir Gracias Señor Por el proceso Es aquí Donde por primera vez Jacob Tiene un encuentro Real Con el Señor Jesús Esto no es otra cosa Y sabe Yo quiero que note algo Cuando él dice Ciertamente Aquí está Aquí está el Señor No está diciendo No aquí está el Señor Lo que Jacob Tenía solamente Era desierto Porque en los desiertos Te va a aparecer Sientan bien El Señor Mi hermano Puede que a veces No lo sientas Puede que a veces Lo sientas distante Pero cuando más dolor Tienes Cuando más Tal vez Más solo te sientas El Señor Va a llegar Y te va a decir Hey Tranquila iglesia Yo sigo aquí Vamos Sigue adelante Camino te resta Sigue adelante Sigue adelante Hermano Hermano Es que yo no entiendo Yo no entiendo Los desiertos Génesis 55 Del 8 al 9 Dice Porque mis No los míos Sino los del Señor Dice Mis pensamientos No son vuestros Pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dice Jehová Como son Altos los cielos Que la tierra Así son Mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros Pensamientos Sabe que lo que Prácticamente está Diciendo el Señor Yo creo que tienes Una idea muy errada De mí No es tus planes Son los míos No lo entiendes Ahora Pero en algún momento Lo vas a entender No lo alcanzas A comprender Pero te vas A recibir La victoria Mis pensamientos Mis planes Son más altos Que los tuyos Amén Jeremías Capítulo 29 11 Sabes que dice Porque yo Sé muy bien Yo No otro Yo sé muy bien Los planes Que tengo Para ustedes Planes De bienestar Y no De calamidad Amén Cuando dicen Gloria a Dios Cuantos aquí Han pasado Un proceso Cuantos aquí Han pasado Un desierto No es fácil No es fácil A veces No lo entendemos Nadie Nadie Quiere decir Señor Estoy deseoso Por entrar A ese desierto Amén Pero ciertamente Hay algo Hay que tener Dicenimiento Para saber Cuando los desiertos Son del Señor Y cuando no Del mundo Porque a veces Pasamos por situaciones Muy difíciles Y lo primero Que pensamos Dios mío Que prueba Y realmente Es que solamente Son nuestras Malas decisiones Cuando es del Señor Dios te va a dar Lo que necesitas Si estás pasando Un desierto Dale gloria A Dios Sigue caminando Y cuanto más Abajo te sientas Solamente pide Su ayuda Que Él va a salir En tu socorro Amén Y para terminar Quiero darle Solamente El tercer ejemplo Quiero que Este es Este lo conocen Todos Y esto es Elías ¿Cuántos conocen Elías? ¿Recuerda usted Aquella ocasión Cuando Elías Hace un milagro Con la vida De Serepta Luego hace Extender fuego Allí con los Baales Corta la cabeza De los 450 Sacerdotes Más satánico De todo Baal Y está milagro Tras milagro En su pleno apogeo En su plena unción Está contento Está allí Y bastó Que Jezabel Una mujer Le dijera Que la iba a matar Corrió Le dio miedo Entró en depresión Y deseó El suicidio ¿Sabe qué me sorprende De esto iglesia? Es lo que dice La palabra de Dios En primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 13 Viendo pues Elías No te escuche bien El peligro Se levantó Y se fue Escuche bien Y se fue Para salvar Su vida A Berseba ¿Sabe a dónde? Al desierto De la promesa ¿Y sabe qué dice El 4? Y él se fue Por el desierto En un día De camino Y vino Y se sentó Debajo De un enebro Note esto Ya estaba Cruzando El desierto Y dejándose Morirse Dijo Basta Jehová Quítame La vida Pues no soy Mejor que Mis padres Y echándose Debajo Del enebro Se quedó Dormido ¿Sabe qué dice Que allí mismo Dice Y aquí Luego Un ángel Le tocó Y le dijo Levántate Y come ¿Sabes dónde Ocurrió Esa iglesia? En el desierto ¿Sabes dónde Ocurren esas cosas? En el desierto De las promesas Iglesia Es allí Donde cuando tú Estás Mal Cuando piensas Que Dios No te está Escuchando No es en tu casa No es precisamente En tu lugar Más cómodo Es en el desierto Si es necesario Que el Señor Te alimente Te va a alimentar Si es necesario Que te dé agua Te va a dar agua Y sabes que termina Diciéndole el Señor Levántate Elías Ya comiste Ya bebiste Vamos Que camino Te resta Iglesia Preocúpate Solamente Por estar En los desiertos De Dios Si es que Estás cursando Alguno Póngase de pie Un momento Por favor Y antes de pasar Adelante Quiero Leerte Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 6 Al 7 Y la versión Que te lo voy a leer Tú lo puedes leer La 1960 Yo te lo voy a leer En la versión actual Porque es bastante Entendible Y dice así Iglesia En el nombre De Jesús Por eso Aun cuando Por algún tiempo Tengan que pasar Por muchos problemas Y dificultades Alégrense La confianza Que ustedes Tienen en Dios Es como el oro Así como la calidad Del oro Se pone a prueba Con el fuego La confianza Que ustedes Tienen en Dios Se pone a prueba Con los problemas Si ustedes Pasan la prueba Su confianza Será más valiosa Que el oro Pues el oro Se puede destruir Así cuando Jesucristo Aparezca Hablará bien De la confianza Que ustedes Tienen en Dios Porque una confianza Que ha pasado Pasado por tantas Pruebas Merece ser Alabada Oh iglesia Si tú quieres Pasar aquí adelante Yo no sé Mi hermano Si tú estás Pasando por algún Desierto No sé Si estás pasando Por alguna dificultad Pero tú puedes Pasar aquí Para que Dios Te dé fuerzas Para que Dios Te ayude Para decirle Señor aquí Está mi vida No ha sido fácil El camino No ha sido fácil El desierto Pero entiendo En esta hora Que es un desierto Que tú has permitido En mi vida Para conocerte mejor Para tener Una mejor relación Contigo Los desiertos Son necesarios Iglesia Mientras sean De Dios Son necesarios En nuestra vida Allí mientras tú Estás Comienza a hablar Con el Señor Y dile Señor Aquí está mi vida No ha sido fácil Pero Señor Sé que me vas A dar la victoria Sé que en algún momento Voy a salir De ese desierto Y te voy a seguir Dando la gloria Oh mi hermano Tal vez no lo entiendas Ahora Pero Dios Te lo va A mostrar En algún momento Que tú Cáceres Desde você Dando la gloria Tendré Lo Hum Hum Jú